¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Y yo gracias a Dios, estoy bien. Vamos a jugar Saint Seiya Chapter Sanctuary. Saint Seiya fue uno de mis primeros animes que me gustaron mucho. Y una de las razones por las cuales no me gusta el Disney, y creo que también porque empecé a cuestionarme las religiones gracias a Saint Seiya, es que lo vi muy de niño, lo daban en cablín a Saint Seiya. El Chevalier du Zodiac, Chapitro du Sanctuary. ¿Está en francés? Y junto a... después veía otros animes. Arbegas, no sé si conocen Arbegas. Y bueno, Sailor Moon también me gustaba mucho. Y creo que por eso es la razón de que no me gusta Disney. Y porque Disney a la vez no estaba en el cable. Estaba en DirecTV, y yo no estaría en DirecTV. A ver, veamos las opciones. Yo lo jugué a este y al otro que estaba en la Play. Se escucha, se escucha muy fuerte. Creo que estaba muy fuerte el micrófono. En la Play 2, yo tenía dos, pero no los terminé ninguno. Y uno de los primeros juegos que tuve de... No, yo no lo tuve, lo tenía un amigo. Era uno de NES, que era tipo RPG, pero nunca lo completé. Es más, nunca pude pasar la primera casa, porque era un RPG en japonés, y yo era muy niño. Es en la NES. Si quieren que los traiga, que los traiga el juego, díganmelo abajo en los comentarios. Templos de Oro. Libra, batallas entre los caballeros de bronce y oro en el modo de historia. Guerra de los mil días. Enfrenta a un amigo en el modo de desafío. Disfruta de los personajes y otros objetos obtenidos. Modo no disponible. Opciones. Cambio los ajustes del juego. Vamos a los templos de oro, que es la historia principal. Saint Seiya nunca tuvo un juego como la gente. Y yo era muy fan de Saint Seiya. Era muy, muy fan. Imagínense que el protagonista era de Sagitario. Yo soy de Sagitario. Yo me veía muy reflejado. Era muy niño también. Y me da muchas gracias que esté en francés. Encima tiene un repotencial. Tiene un muy poten... Bueno, casi todos los shonen tienen un potencial. Dicen que los juegos de Naruto. Yo no he visto Naruto. He jugado a un par de Naruto y a unos... ¿Cómo se llama? Los que juntan a todos los de la... Upjump. Dicen que son muy buenos los juegos de Naruto. Creo que son los mejores del anime. Saint Seiya tiene un potencial tremendo para hacer un... Para hacer un juego de RPG. Tranquilamente. Y también un juego de lucha. Un buen fighter. Pero tenés que separar las dos líneas. De un fighter. Ahí está el caballero de Sagitario. El mejor. El mejor. Ayolos. Es Ayolos. Ayolos de Sagitario. Ayolos de Sagitario. Me da mucha gracia. Me da mucha gracia el francés. Perdónen a toda la gente francesa que me ve. No, no es que me da gracia su acento. Es como me da... Me parece raro escucharlo. Ayolos fue el perseguido. Pero logró refugiarse en un lugar. El mejor caballero. El mejor signo Sagitario. No, creo que el... El más... Como el que tiene más fandom es Saga. Está muy bueno. El que Saga como al ser malo tiene un buen desarrollo. Es la mejor saga la de... La de los Caballeros de Oro. Aunque Asgard tiene muy buena saga la de Asgard. Es muy trágica. Y es relleno, eh. No es canon, creo. Shura abandonó el santuario. Quedó mortalmente río. Bueno, sigamos. Vamos a arranquemos el... Vamos a arrancar. Está muy bueno. Me copé. Me copé. Bueno, en el departamento charlaba, hablaba. Y me copé viendo el video. Y me da mucha gracia el francés. Hace el santuario y el resto. Igual que los diseños me encantan. Todo me encantan. Los diseños de la armadura. Todo es muy, muy buena serie. Pero para mí decayó después de la Saga de Oro. Se cayó muchísimo. Y tiene mucho... Como que es muy repetitiva. Es muy de lo mismo. El diseño de las armaduras es tan buenísima. Tiene muy buenas cosas. Y también tiene cosas muy malas también. Yo intenté de ver la saga de Asgard. Y en latino tiene un montón de errores de doblaje. Muchísimos errores. Que cuando yo era niño me daba cuenta de los errores. Yo era muy chico y me daba cuenta. Y me hacía ruido. Y ahora de grande no lo puedo ver. Creo que hay que verla en japonés. Capaz que estoy muy delicado yo. Hay gente que no le molesta. Constelación de Aries. Nombre, Mu. Pegaso. Constelación. Seiya. Nombre. Vamos, Seiya. Despierta tu séptimo sentido para la batalla. Una pelea contra Mu. Trepiam. Trepiam. Antes se enseñaba francés acá. En Argentina. Bueno, acá en Córdoba se enseñaba francés. Mis hermanas saben francés. Los ataques ordinarios incluyen ataque débil y ataque fuerte. Así como también estaba... No me acuerdo bien los controles. Que jugué muy poco. En realidad no terminé ninguno. Tenía los dos. Me gustaban. Me gustaban mucho las carátulas y tenerlos. Porque sí. Pero no eran buenos juegos. No sé si eran malos. Pero no estaban en la altura. A ver, tenemos golpe. Con este nos corremos. Con este nos cubrimos. Con estos dos se carga el oso. Este solo. No, con el X aumentas el cosmos. Pero aumenta re poco. Dale. Dale, se ya. Eleva tu cosmos hasta el séptimo sentido. Bueno, eso de los sentidos. Está mal también. Del séptimo sentido. Tenemos muchos sentidos. El sentido... La termosepción. El sentido del equilibrio. La propriocepción. Hay muchos más sentidos. No son cinco sentidos. Bueno, creo que ustedes lo saben. Ahí tengo el sentido hasta el máximo. Golpea a Mu con cinco ataques combinados. Sí, ya lo sé. Pero como que no lo hace. Igual tiene un input lag. Que me pone nervioso. Apretás el pausa. Dos horas en... En abrirse. Claro, si mantén el golpe débil. Eleva el cosmos. Y si lo apretas los dos. Como que lo suelta. Creo que el 2 está muchísimo más pulido. El de Hades. Y después hay uno en Play 4. Y otro en PCP. El de PCP creo que es de... Otra serie. Ahí está. Ahí lo hago. ¿Pero qué más querés que haga? Siguiente. Voy a salir del tutorial. Estoy el segundo de salir del tutorial. Recién apreté varias veces el golpe débil. Y no salió la primera parte del tutorial. No, voy a salir del tutorial. Siguiendo con la historia. Vamos a pelear contra el de Varane. Ahí se mueve. Carga el cosmos. Ten cuidado. Los caballeros de oro son más poderosos de lo que crees. Es lindo el francés. Suena lindo. La esencia del cosmos. La autentic identidad del... Cosmo, el séptimo sentido. Que sobrepasa el sexto. No le reparo las armaduras. Acá es donde le repara con la sangre. Me acuerdo que Saint Seiya lo daba en el ATC. Aldebaran. Toro de oro. Tiene una OST muy buena. Saint Seiya. Aunque todos se burlan del primer opening. A mí me gustaba. Sin dudarlo salen a combatir todo. En este juego si vos caías. Athena creo que te podía revivir. Aldebaran es inmune al puño. Meteorico. Y cruza sus brazos en posición sólida. Uy, lo destruyo. Aldebaran. Golden Ox. Gran Cuerno. Constelación Tauros. Nombre Aldebaran. Pegaso. Constelación Seiya. Nombre. Tengo varios saludos que mandar. Pero voy a esperar que me pillan un par más. Y en el próximo video los voy a mandar saludos. Vamos a ir. Voy a enterrar. ¿Enterrar te dijo? Ready. Creo que este ya es una batalla. Ale, ale, ale. Vale. Venga. Es muy tosco. O sea. Uno jugó Tekken 3. 10 años antes. Bueno, no sé si 10 años antes. 5, 6 años antes. Y después te encontras con esto. Y te querés pegar un tiro. Bien. Le gane. No sé cómo le gané, pero le gane. Yo quería perder para ver si Athena me revivía. Lucharé. Seguiré luchando con todas mis fuerzas. Qué gran cuerno ha sido derrotado. Ese me encantó. Yo me acuerdo que me hacía la recabeza cuando era niño. Claro, yo lo vi muy chico. Yo lo vi mucho antes que Dragon Ball. Que Dragon Ball. Y Dragon Ball Z esto. Yo iba segundo, tercer grado de primaria cuando veía Saint Seiya. Tercer grado. Este cuerno como prometí. Y yo me recordaba que decía. Che, pero si el primer caballero. El segundo. Es durísimo. ¿Cómo vas a llegar hasta el doceavo? Rango bronze. Nuevo caballero le van a añadir. Ah, y vas desbloqueando los caballeros. Está buenísimo. Yo lo tenía el caballero de Géminis. Como un muñequito. Estaba muy muy bueno. Yo tenía casi todos los caballeros. Me faltaba Libra. Shura. Capricornio. Me acuerdo patente porque los tenía todos. Seiya y los demás van al templo de Géminis. Tiene ciertas cosas. Este, no sé. Podrían hacer un juego. No sé si Bandai le interesa. Pero es una saga que debería tener mejores cosas. Mejores juegos. Tiene mucha cinemática. Te cuenta todo el anime. Bueno, está bien. ¿Cómo lo hemos hecho? Me gustan los truenos. El caballero de Géminis creo que es el más facero. Bueno, la pelea final contra Seiya está buenísima. Es muy tosco el movimiento. Tiene la jugabilidad de un juego malo de 3D de la Play 1. Y esto es Play 2. Uy, mirá ese poder. Claro, porque él te mandaba a otra dimensión. Y te quitaba los sentidos también. Me voy a dejar perder a ver si... Se parece lo de Atenea. Que me da mucha gracia la primera vez que lo vi. ¿Es en este o en el 2? En el segundo. Y ahora ese parece a otra dimensión. Mirá... ¿Me destruyó? Ahí creo que... Y caías de cabeza. Me acuerdo. Y los caían de cabeza. ¿No te le podés levantar? Entonces en el 2, el otro es el que te decía... Eres la esperanza... No, en el otro vos podías como revivirlo. Tenías que tocar los botones y Atenea te revivía. Como en la serie. Nada, suscríbanse, denle like, comenten que eso me ayuda mucho. Cuídense. Bye.